Una, y una, y una, y una, y una palabra. Padre, perdónanos, porque no sabes que lo que hay. Todo comenzó en el vuelto de los obvios. Allí en medio de la noche y en profunda de la fe, Jesús produjo la abastecía más empañada de los otros. Abra, Padre, en su agonía, que quiere decir combate, El hijo se había abrindo a la voluntad del Padre y comenzó su camino hacia la luz con una excepción progresiva, como una manifestación de su señor Jehová. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video